El profesor Hamish Spencer, zoologo de la Universidad de Otago, Nueva Zelanda, pudo fotografiar a un ave extremadamente rara, mitad hembra y mitad macho, durante un viaje a Colombia. Se trata de un mielero verde salvaje de un plumaje diferente, pues tiene una mitad verde, color típico de las hembras, y la otra azul, propia de los machos, lo que significa que el espécimen presenta una anomalía, la guinandromorfía bilateral. Muchos observadores de aves podrían pasarse toda la vida sin ver ningún guinandromorfo bilateral de ninguna especie aviar. El fenómeno es extremadamente raro en las aves. No conozco ningún ejemplo en Nueva Zelanda, aseveró Spencer en un comunicado publicado en la página web de la Universidad de Otago. Las fotografías hacen que el descubrimiento sea aún más significativo, ya que posiblemente se trate de lo mejor de las aves guinandromorfas bilaterales salvajes de una especie jamás vista. En un reporte recientemente publicado en Journal of Field Ornithology, señalan que se trata del segundo individuo de la especie mielero verde salvaje con guinandromorfia registrado en más de 100 años. Los guinandromorfos, en tanto especímenes con características masculinas y femeninas, son muy importantes para comprender la determinación del sexo y el comportamiento sexual de las especies. En las aves se cree que la causa del fenómeno deriva de un error durante la división celular del óvulo, con la subsiguiente doble fertilación por espermatozoides diferentes.